Hola, bienvenidas una vez más con su amiga Liz. Yo me fui el día de ayer domingo a la bodega Horrera y vi que había muchas ofertas y había de dos por uno también. Ya saben, en jabones, amigas. Su amiga Liz, al igual que muchas de ustedes, ama las ofertas, ama los jabones. Entonces les grabé este pequeño video para que vean si les conviene, si hay en su bodeguita Horrera, para que lo compartan con la comalle, con el compayito, la amiguita y aprovechen. Gracias por estar aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.